Nosotros los Tigre de Arte queremos darles las congruencias a la familia de los de Navaira, a todos ustedes. Sentimos mucho, queremos empezar con su corazón, con todo lo que les ha sucedido, y sobre todo a la familia artística, a todos nosotros, que somos los hijos, que estamos siempre en el camino y que luchamos y que tenemos esa fuerza de voluntad todos los días. Hay que seguir adelante. Les deseamos que tengan esa calma y esa paz. Resignación. Y resignarnos a lo que Dios nos manda. Dios te cargue en paz. Muchas condolencias. Muchas condolencias para ustedes. Gracias por la vez.